¿Qué es lo difícil de hacer? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean geniales? Las partes difíciles son las que realmente hacen del camino del emprendedor algo genial. Las veces que te caes y te levantas, encuentras una fuerza increíble que te guiará a través de grandes retos. Esas luchas te fortalecerán para resolver problemas y te equiparán con lentes de oportunidad para replantear todos los obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos son emprendedores. Este camino toma mucho trabajo y disciplina. Requiere montañas de coraje y la habilidad para creer que puedes hacer esto. Gracias. 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 Gracias.